En cuanto a presupuesto, lo cerramos bien, concluimos el año pudiendo pagar todas las obligaciones laborales que tiene el CECITED. Ya ahorita pagamos una parte del aguinaldo conforme lo marca el propio contrato colectivo. El próximo viernes vamos a pagar otra parte y el día 20 finiquitamos el pago para cubrir completamente con nuestras obligaciones como patrones con los docentes, con los directores y con el personal administrativo y de apoyo. Entonces en ese término estamos terminando bien, se hicieron muchas cosas importantes.